Te quiero así, sin más ni más, unas veces dominante, otras veces soñadora. Te quiero así, sin más ni más, tan violento como el viento, pero dulce como un beso a la hora de amar. Te quiero así, tú conmigo y yo para ti, inventando un cielo color caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amor es ya navegar, donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Te quiero así, tan natural, como el aire, como el trigo, con caricias de mujer y piel de niño. Te quiero así, tan natural, como el agua en que me miro, que más tan rico mendigo, te quiero por ti. Te quiero así, tú conmigo y yo para ti, inventando un cielo color caramelo, vivir por vivir. Amar por amar, más que amor es ya navegar, donde la aventura nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Te quiero así, tan natural, como el agua en que me miro, que más nos quiera llevar, ¿qué más nos da? Navegar donde la aventura nos quiera llevar ¿Qué más nos da? Te quiero así, sin más ni más Gracias por ver el video